No queriendo sois querida por mi mal de mí en tal grado que jamás no seme olvido por vos pasión et cuidado. No queriendo sois querida por mi mal de mí en tal grado. Ser satisfecho. Más contento con el mal que otro con el bien fecho. No queriendo sois querida. Por mi mal de mí en tal grado. Que jamás no seme olvido por vos pasión et cuidado. No queriendo sois querida. No queriendo sois querida. No queriendo sois querida. No queriendo sois querida.